y me voy a dar golpe a usted a su abogada yo la recibí en mi despacho le hablé claramente viniendo aquí al palacio de la policía y luego va a prevención y luego a esperar que el señor director mire pero ya un juez ya lo destinó porque nosotros todos sabemos quienes somos nosotros y usted comandante mira esta señora es una dominicana que invirtió a todos sus productos sus recursos de trabajo para comprar un terreno ya un juez dio una orden de desalojo entonces la señora se ha venido aquí como cuatro veces a que resuelvan ese problema hay una orden de un juez lo cual tiene que ser ejecutado pero vamos primero que nos diga más o menos donde la propiedad suya girasol es segundo mire palma real y los documentos todos están depositados aquí ya el oficio del que el señor director tenía que filmar ya se hizo el trámite del levantamiento fueron lo hicieron correctamente vino a prevención luego de prevención subió a auxiliar y luego de auxiliar se lo llevaron al señor director luego el director tiene que firmar y volvió otra vez para jurídica y subíselo otra vez entonces se perime en tres días y la señora ya está desgastada y yo que soy su sobrino también estoy cansado de traerla y traerla por un derecho que te... ¿Tú no le has hecho la ley, no? No, mi jefe lo que pasa es que nosotros estamos tratando de no llevarla al extremo las cosas que verdaderamente tiene que resolver la policía porque creo en ella mire, mire allá están regados los policías cercados todos los lados vienen camiones allá está Muñoz dirigiendo todo ahí están todos alrededor con toda la fuerza pública del mundo y ya están haciendo el desalojo gracias a Dios o sea, están ya iniciando el protocolo de sacar cualquier persona persona que esté ahí, civil y proceder míralo ahí como aquí ya salió el sol ya están sacando pasivamente no ha pasado ningún imprevisto ellos han cedido de manera voluntaria a sacar toda su pertenencia y verdaderamente está corriendo ya luego que se despeje todo ellos van ahí derrumbando porque ya yo marqué todo todos los puntos y todo lo demás ellos lo están guardando frente al solar y al frente bueno ya están comenzando a desbaratar la propiedad hecha por los invasores y ya comenzaron con la parte trasera creo que como va esto se termina básicamente de una a dos horas más o menos porque la mayoría son ranchetas la preocupación era las paredes de concreto y una que tenía un plato ahí pero están actuando ya están actuando no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!